Música Hola sensualones de Youtube Aquí PogChu comentando Y bueno, hoy les traigo una partidita La verdad vamos a decirle Un poco troll Porque bueno, no me quiero adelantar Los voy a dejar casi casi para el final del video Pero bueno, estaba jugando Capturar la bandera en este mapa Que no me acuerdo como se llama Que la verdad es Uno de los mapas que no me gustan Simplemente no me gustan No se porque, porque a lo mejor Tardo mucho en encontrarme a los enemigos O O porque campean mucho Por la parte de los edificios Este, no se, pero es que Simplemente este mapa no me gusta Para jugarlo, prefiero Botar otro mapa, jugar otro mapa O no se, pero bueno En esta misma partida Estaba jugando con dos miembros Del clan Degos Por supuesto, como siempre El líder Que es Nesde Y si no me acuerdo Eh, Lucampus Si, Lucampus estaba en esta partida Estábamos jugando Capturar la bandera Para probar si funcionaba Nalo, no lo he subido Pues si no lo he subido Pues en la próxima semana Nuclear es que dentro de poco Lo voy a hacer Me imagino que la voy a sacar Después de que salga El último DLC De Black Ops 2 Porque ya saben Ya dentro de dos semanas Nos estaríamos dedicando A puro, puro Zombies Como ya había mencionado Antes nos caeríamos A puro Zombies Pero bueno Eh, pasando a otro Temía que les quería Platicar así de rápido Eh, he estado hablando Con algún otro YouTuber Que por cierto Me han caído bien Y bueno, pues Eh, han querido hacer Unas series conmigo Y bueno Van a tener series nuevas Con otros YouTubers Así comentarios Vamos a decirle en vivos Con otros YouTubers Que el momento No quiero mencionar Quienes son Porque va a ser una sorpresa Para mi canal Pero bueno Eh, eso ya dentro de poco Lo van a tener Y bueno Eh, como podrán darse cuenta Pues aquí Eh, prácticamente Nuestros amigos Estos amigos Si sabían jugar Capturar la bandera Bueno, mejor dicho Sabían hacer respan trapping Porque No iban por la bandera O si no me equivoco Uno de nuestros compañeros Si no me equivoco El NES O el Lucampus Si no me equivoco Más bien el Lucampus Porque el Lucampus En nuestro clan Él es el agarra bandera Y también agarra huevos Ja, ja, ja Es cierto Un saludo Lucampus Un saludo Pero bueno Entonces este Les decía que Eh, teníamos la bandera Bueno Nosotros teníamos la bandera De ellos Y estábamos haciendo tiempo Y bueno La verdad En esta partidita Pues al principio Eh, es algo Increíble para mi Porque Yo nunca suelo empezar Así Las partidas O sea De que me voy enrachando No voy a morir Absolutamente En la partida Eh, es algo Algo que Nunca Nunca me suele pasar Al principio De las partidas Porque siempre al principio Eh, voy corriendo Y bueno Y ya cuando aparezco Pues ahora si Ya me empiezo a hacer Una racha considerable Pero nunca empiezo Una partida Así de excelente Como Vamos a decirle Como a esta Y bueno chicos Este El gameplay No es muy largo Más bien Lo dejé así Para que vean Que troll me hizo Trollyard Porque la verdad Eh, si me molestó Un poquito Porque ya tenía Casi casi La nuclear Podíamos decir Y pasó algo Que suele suceder A muchos youtubers De hecho Aquí a nuestro amigo Con este Eh, ya le había Bueno, ya le había pasado Y Ah, por cierto Este, dejaré su canal En la descripción Para si quieren checar Su troll Que también le hicieron Estaría aquí abajo En la descripción Su clan Digo su clan Digo Ay, su canal Su canal Su canal Perdón Es que ya me emocioné Con el clan Y bueno Entonces pasó Y bueno Aquí uno de Uno de estos enemigos Que no jugaba Que por cierto Gracias, eh Gracias por no jugar Así me regalabas Muertes Y me ilusionabas Más para nuclear Que por cierto No la conseguí No la conseguí Es triste Es triste Cuando no la consigues Por un troll De bueno Y bueno Ya nos acercamos Prácticamente A la parte Donde teníamos Prácticamente Todo controlado Interesante Yo ya tenía Una racha considerable Para nuclear Pueden ver Que ya llevaba Veinte El tiempo Se estaba acabando Teníamos una segunda parte Yo tenía un orbital Neste tenía otro orbital Tenía EMP O sea Y los enemigos La verdad No eran Digamos No eran No daban batalla Mejor dicho No eran batalla O sea Que si se podía Haber conseguido La segunda nuclear Porque ya solo Me faltaban Diez Tenía una segunda ronda Y si no capturaban Pues había Podía tener una tercera Y o cuarta ronda Y bueno Llega esta parte Cuando ya tengo Veintitrés Digo Veintidós No Bueno Veintidós Bueno Si Veintitrés Y va Veintitrés A cero Y bueno Yo todo feliz Dije Ya 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 la voy a conseguir La segunda ronda Voy con más calma Tengo un orbital Mis compañeros Tienen un orbital O sea Que tengo el suficiente Tiempo para conseguir La nuclear Y bueno Una vez pasando La killcam Me pasa esto Me quieren decir Que es esto En serio Dice error Y es increíble Lo que me hizo Troya Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Esta media partida Vamos a decir Un pequeño troll De De los de Trellars La verdad Muchas gracias Trellars Les mando un fuerte abrazo A todos ustedes Y bueno Espero que les haya gustado Denle like Y favoritos Comenten Suscríbanse Yo soy PocChuc Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós